¿Falleció algún familiar cercano a ti? Recupera su ahorro en Infonavit. En caso de la muerte de un familiar, puedes retirar su saldo de su cuenta de vivienda de manera sencilla para hacer frente a esos momentos difíciles. Ten mucho cuidado, no caigas en manos de falsos gestores que te cobran por realizar este trámite que es súper sencillo. ¿Ok, y qué documentos o requisitos necesito? Debes tener la resolución de pensión expedida por el IMSS, ya sea de viudez, orfandad o ascendencia. De no contar con este documento, laudo o sentencia firme que condene al Infonavit a pagar los recursos. Identificación oficial vigente con fotografía del beneficiario. Estado de cuenta bancario con clave interbancaria que acepte depósitos por la cantidad que se debe devolver y que se encuentre a nombre del beneficiario. Si existe más de un beneficiario, todos deben realizar el trámite al mismo tiempo. Si son menores de edad, necesitan realizar el trámite a través de un tutor legal. Recuerda que, si tu familiar contaba con prestaciones de ley, el patrón debió aportar el equivalente al 5% de su salario y esto se destinó a la subcuenta de vivienda. Por derecho, puedes solicitar ese ahorro. ¿Cómo puedes hacerlo? Ingresa a la página de internet www.injonavit.org.mx y haz clic en la sección Retiro de mi ahorro. Dentro del apartado Devolución a beneficiarios, entra al servicio de devolución del saldo de la subcuenta de vivienda e ingresa el número de seguridad social del derecho habiente fallecido. Proporciona los datos de contacto del solicitante, selecciona el centro de servicio Infonavit más cercano a tu domicilio, haz la cita en el centro de servicio Infonavit más cercano a tu domicilio y elige la fecha que más te convenga. Y por último, deberás presentarte el día y la hora que elegiste tu cita con la documentación correspondiente. Evita caer en engaños por parte de falsos asesores o despachos que prometen realizar el trámite de devolución de la subcuenta de vivienda, pues muchas veces te prometen que, aunque no cumples los requisitos establecidos, se te puede realizar el trámite, pero seguramente se trata de un fraude y esto puede poner en riesgo tu patrimonio. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.